¡Santa! ¿Estás bien? ¿Me puedes ayudar a levantar? Gracias. Me he hecho daño cayéndome por la chivanea y no creo que pueda hacer mi trabajo esta noche. ¿Puedes ayudar a este pobre anciano a repartir los regalos que me quedan para los otros niños? ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Manos a la obra! Tenemos muchas casas aún por visitar. ¡Gracias por ayudarme esta noche! Me ha sido de mucha ayuda y quiero regalarte algo especial. ¿Deseas algo con mucha ilusión? Déjame pensar. Deseo que este verano pueda volver a ver a mis amigos de Gold de Martellus. ¡Gracias!